No te vean, Thorman, aguantad, aguantad aquí atrás Dos para atrás, han ido dos para atrás Prepara tu humo ya, acercaos Yo tiro el humo, luego lo tiras tú Acercaos, acercaos a ver Mete los humos, una, dos, tres Aguantad atrás, la seade y pa dentro Pa dentro tipo Oscuro No veo Buenas, planto Me mata, Silencio Para la pucha Ruinas, ya estoy en aquí Buenísimo Vale, Ruinas es mío Vale ¿Me come? Guayas con ti, ¿sabes? Buenas, ten Vámonos Buenas, ten, chavales Chavales Buenas, chavales Vamos allá de locura, eh, va, eh Klim, Klim Perdona, Suso Suso, le vuelven el cuchillo, que no me sale La acaba clavada bien Tenía un tío en la espalda, ya Tiene pura cita, Suso, guayas, la bájela Bompa para vosotros No, 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 no Tiro el humo yo y a Ruinas Tú juega con tu humo desde abajo No dispares más, no dispares más, les estoy diciendo que estamos ahí Acercaos a medio, va No, acercado, para B, para B, no, para B, para B, entramos medio, entramos medio Medio corta, Suso, casa ya, Rus Tiro el humo de moto, me corta uno Cuanto Qué locura, estamos un poco locos, vamos a relajarnos ¿Quieres algo? ¿Tú sabes lo que es un Shishash? No, no lo sé, pero no sé si quiero saberlo En Valenciano se dice una merda como un brazo Pues no, no lo quiere Hacemos la rápida DEA, los dos primeros entran mirando larga, el tercero entra mirando corta Los dos boilers Fui tercero No les dejemos respirar, que esta gente nos ha ganado Vamos, va, serio, serio Los dejamos respirar La venganza de los TGDs, plaseo medio, una, dos, ya Seguid Larga, ojo Ahí, ahí, ahí Cuanto Cuidado, corta, o larga Tengo el humo Tengo el humo Tengo el humo, eh Corta creo Nuestro medio Tengo el humo Tengo el humo Tengo el humo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo ¿Quieres flash? No, tranquilo Estaba en nuestra rampa Asoma la secundaria, tú, si quieres, por Wailer No veo Está, está la rampa todavía, tenso Vale Todavía no está rampa Ya no está, buena Ya no está Vale Rearma Era otra eco Vamos a hacer otra rápida Vale Vale Nice La venganza de los TGDs, señores Va Vamos Let's go, let's go Primero, tirámoslo No quiera Segura Dos Yo me la corta Corta uno Pasa Entra Entra el Suso Ya Larga Lo tenéis ahí, es larga Está ahí Otro más Otro más Otro más Otro más Está tocado Yo tengo que no te pusieron a ti Si te abres un poco más a la derecha, ves corta también, creo Una aquí, una aquí, larga Lo tengo yo Tranquil ¿Muerto? Corta, corta, corta Corta, corta Buena, buena Bien jugado chavales, muy buena Muy buena Bueno, bueno, ahí Lo habéis visto, tranquilito Nos quedamos tranquilitos en el side y se lo hacemos Tienen bonus, pero deberían hacer un eco, a lo mejor nos rosean, vamos a aguantar, ¿vale? Arraja vos, coge banana con un molotov, aguantar puente, Thorman y Tens Vale Una Wailer, vamos a asomar rápido O casa, Suso Tiene molo, no asoma Wailer o casa, está ahí, eh Apuntar, eso es, apuntar, apuntar, que nos van a venir a asomar ellos Ese humo, está comprado, eh, no sé si me ha coado, va comprado ¡Tengo nunca! Rago, Rago, Vos Uno medio, me rosea Me rosea a medio, Rago, Vos Rosea, rodea nuestra base ahí, traxo ahí Te ayudo, Thorman Ayudale, ayúdale, te Con la pipa, te Vale, a ver Si pones el punto este, ¿vale? No, ir para la medio, ir para la medio ¿Vale? Quiero volumo, es't like Tengo volumo de moto Vale ile Como larga Tu casa, Rago ¿Pasar? ¿Pasar? ¿Me ha quedado yo aquí? Vamos, suelta Ojo con los vanillas Que creo que en Luke atacamos bastante bien Y luego ellos nos pasaron La tula por la cara Vamos, eh, va, va Nos bajamos el pisto Fake de rápidas Solini, ves tú El resto banana Aguantamos ese, mírame medio Que tire el molotov tras lobos Thorman, tú lo cortas con nosotros Uno Boiler, uno medio Banana, vamos Aguanta, que no te vean, eh Acercaos, Acercaos banana ya, te flasheo, Suso Una, dos, ya Y nos colamos B Sneaky Albanzar B No en primeras Otra Otra más corta Entramos ya, entramos ya, explotamos, explotamos Aquí en primeras Matadlo, matadlo Triple entonces, triple No ¿Para? ¿Lotamos? Yo tengo banana Una ruina Ya, se ha colado Vale, yo tengo banana Cubrime, cubrime, cubrime Cogete ruina, cogete ruina No me vendas, por favor No me vendas, por favor Muerto, Ana No me vendas Más guantes, chico No me vendas Por CT no pueden entrar Por CT no pueden entrar Vale, tengo ruina El humedado Entra ya, está comido buenas No sé CT el último, creo No lo veo Un fuente Buena Zorma Coge la EVP siempre Zorma Volumna Luego la tiramos en base, se queda aquí Pero siempre la EVP importa Portan EVP Van a comprar, estamos instandar No los dejamos respirar Igual No los dejamos respirar Tense, mira mi video defensivo Con el AWP, el aquí atrás Tu conmigo, rasgos Zorma, monta segundo Casi Tiro el MOLA Si, sin miedo Y vente conmigo en silencio ahora Baja vuelve Buena Nada Nada medio Me parece esta que nada Baja bomba y voy Si Tiro un bocete y paso eh Ya esta, ya esta Tiro un bocete y paso eh Dale, dale Ojo al boostedito Medio muerto Tíralo, tíralo ya si quieres Tíralo ya Tengo algo en ruinas eh Lo tienes, cogelo, cogelo ya Anclatelo si quieres Me quedo llevando a nada Tenemos un bocete No van a venir No van a venir Si Mete hacia larga Estan en su base No van a venir No van a venir Ruinas No van a quitarlo No van a ir 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 En el tercero Vale miro cortado Claro A lo mejor ahora limpian banana o algo asi Tercero voy yo realmente No, no, miro no Está ahí Será de la voz Polo Llega, ya, ya, ya Venga, ya, ya Mira en el barrio, creo que otra vez ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no se haionado... El otro hacia el hellante! ¡ żadios! ¡Suscríbete al canal! ¡Están oscarnos! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo ahora también, por casa Vale, ahí va Flash Planto ¿Dónde? Vale, tengo yo corta y casa ¿Por ti casa? Vale, pues yo larga ¿Qué pasa? ¡Buena, loco! ¿Qué pasa? No pasa nada, no pasa nada Ya está en la calibrada, en la calibrada Ahí fue yo Pero tú tranquilo ahí, ¿sabes? Apurra, toma tu tiempo... No te preocupes, si te estás alquilando lo tienes que matar free Y tú, Ferman, tienes que estar debajo mío Cubriendo Ahí... ¿Qué pasa? Sí, no hay que hacer lo mismo Cuídate debajo mío, aquí mirando a medio, Ferman, tú O casa, claro Esa es mala suerte también Tú miras Suso, calma, calma Suso, tira tu humo Tiro yo mi humo larga Vale, tú tienes que saltar hacia el corte y salir y... algo Vale ¿Te hago ya? No quieras Hay que ir para B No, no, ves con rajobos Es con rajobos Tengo el humo de... Liar los homos, sí, liar los homos y para dentro Vale, va Estaba ya muy defensivo, Suso ¿Tengo flash? Ahí igualmente no tires la flash, ¿sabes? Vale, ¿eh? ¿Uno me dio ya? Muerto No hay nada Estoy llegando Aaaaah, tío, se pasa algo en silencio el hijo de puta No hay nada ¡Ah! Estamos bien, ¿eh? Me aconsejo Cuando entréis dos tíos en B No puseéis los dos sides, ¿sabes? Uno tiene que controlar siempre el humo de ECT Y el otro que... uno controle los humos Y el otro que coma y que limpie Ok Ahí, 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 ahí Si no, si no le dais la espalda a los enemigos Una arma, una arma Si, yo he dado contigo así Vamos a intentar hacerla rápida, va Una arma, please, una K Toma, toma Ya, ya tengo, ya tengo Tu primera, ¿vale? Hacerla rápida, hacerla rápida Quédatela, quédatela Ten sí, quédate Estás, estás on fire Miro, yo corta Plaseo ya, plaseo ya, eh Me dais Buena 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 Cuatro calles, pasapel Entra, entra, Suso, vamos a matar a los tres Entra Planteo para ti Suso le cuento de todos entrar, ¿eh? Cada vez, tengo un ataque Un ataque Te lo haces por la fallout Te tengo corte y casa yo Vale Tu quédate ahí mirando todo el rato. Tranquísimo, no te molesta. No te molesta. Un golpe corta. Lo tengo yo, lo tengo yo, tranquilo. Cuando dispare te abres rápido si quieres. Cuidado, no te acerques mucho por si te ve. Nada, nos vamos. Hasta ahí. Si entramos, el humo de corta tarda en explotar, ¿sabes? Si entramos, el humo de corta tarda en explotar, ¿sabes? Si entramos, si fuéis tan rápidos, el humo todavía no ha explotado en contra. Claro, o sea, que cuando estemos tiene que estar el humo. Por eso el tercero, por eso el tercero le digo que mire corta, pase lo que pase. Uno, por si se pasa el humo. Dos, por si aún no ha explotado el humo, ¿sabes? Vamos a bailar. Vamos a bailar. Es que la quieres jugar medio, el tercero. Vale, eh. Casa, avanzan. Banana, puse el bolo, chavales. Casa, avanzan. Torman. Me trae banana, me trae banana. Hay un bien de la... Ya, ya, ya. Yo es que tengo ese vicio de mierda. El otro día lo dije viendo tus vídeos. O viendo a los pros. Los pros hacen eso. No se centran en el arma. Se centran en el... Muy buena parte, está muy bien. Muy buena parte, tranquilos. Está bien, está bien, va. En la buena, va. Está muy bien. Te ha saltado el molo del tío con la WP corriendo, tío. Va a sorprender, te lo ha dicho. Muchas veces tiras el molotov. Muchas veces tiras el molotov y te desentiendes, ¿sabes? Eh, no. Ha sido la primera vez. Estaba mirándote. No, ya no lo he visto. Uno rápido para banana medio. La bomba. Banana, uno rasgo ya. Cerca. Parece Rus B, Succa. No entran. Están en coche. Vale, parece que sí. Están en coche disparando. Tranqui, tranqui, sigue. Ah, medio. Sigan aguantando de banana, eh. Sí, están ahí. Uno medio. Vietnam. Buena. Entran. No, no, no. He desfaseado, pero no he entrado. He entrado ya, uno. Ahora sí. Uno CT, 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 CT. Uno come. Me he tocado, me he tocado en ruinas. Entran ya. Mira. Iros por banana, chavales. Por banana. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Aún no han plantado. Rápido. Sí, sí. Cuesta mucho, eh. Sacar el cuchillo y correr. El de banana ya no. Uno en triples. Tengo humo y defuse. Uno en triples. Uno en triples. Vale. Le he dado. Triples uno. Tira el humo a la bomba. Así, eso. Triples uno, sigue. Me la pega. No la veo. Ah, ¿qué tal? No. Puente, no vayas con el humo en la mano, cabrón. Ya, tirad mal. No he vuelto loco. Y Rajobos, no mueras tú sin que te pueda apoyar su SOA. Así nos dice que tienes que defender. Asomando tú solo en CT. Ya, te he tirado flash para coger impuestos a flash A, pero los tatrano. Ahora sí me había abierto mucho. No tenía que haber abierto. Venga, chavales, que aún no hemos ganado nada. Cuatro A, pero destaque nada. A hablaros. Listo, pa. Buen video. Si cuando entráis por banana, uno siempre mira a oscuro y el otro mira a triple. No vayáis los dos haciendo el trenecito ahí. Scythe. Aquí, medio. Rush. Corta. Corta, sí. Sois cuatro, nada. Repite tú, ¿no? Scythe. Uno cerca. Uno cerca. Creo que no habéis hecho otra vez vida ni nada. Una sensación, no sé, nos cuesta mucho. Comprad. Bueno, no sé si habéis estado jugando en líneas o no, pero a mí me da la sensación de que no. Pero hay nadie. Tiro Yo voy a Zulman Tengo una flash, si queréis, ¿vale? No hay aquí, eh Me ha visto, eh, me ha visto Vale, me voy para B Uno más, eh, chavales Aguanta, aguanta, Zulman, estoy contigo Entran o no? No, no, no Vale, me voy para B Cuidado y larga Dame info, Zulman No veo a nadie, en momento Vale, tengo corta, Zulman Y ahora info Calma, Suso, quédate en triple escondido En silencio, en silencio, pasa en silencio, no corras Juega listo Uno en B, va a ser B Va a ser B, si, si, venid, venid Quédate escondido, Suso, tranquilo, no te han escuchado pasar Cuidado, Rajobos, te pueden asomar cuando llegues Ya se ha colado uno CT Si, tú con la flash en la mano Entra uno por ruinas ¿Cuál te está el CT? Solo él te digo Ruinas Ruinas, Ruinas Zulman está llegando Último Ruinas, apunta, apunta Zulman Zulman Si, pero pasó por ruinas hacia el mar Jajajaja Vamos, va Intense ahí vivo con el humo en la mano Ya, pero como te veo piquear, sabes Me ha creado duda, digo, me lo pedirá Si lo veo, si lo sé, flipin Si no hay granadas, es que no tengo humo Ya, pero como te veo piquear Me crea la duda de, digo, si él quiere mi humo Me lo va a decir, de esa que me dirá Tense tu humo, rápido Pero claro No, porque estabas tú piqueando Claro, estabas tú piqueando ¿Camprón, para qué está escondido, si estoy delante tuyo? ¿Camprón, para qué está escondido, si estoy delante tuyo? ¿Camprón? ¿Está bueno, en la zona? ¿Está muerto? Boiler ¿Quiero flash? ¿Quieres que quiera? ¿La SEO? Está escondido en el ventilador Son dos, son dos, han parado Qué buena Uno en casa, Zerman, el último Sí, 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 lo sé Claro, él siempre nos dice Porque a veces le digo ¿Quién es mi malo? No, yo te lo pido Si quiero, yo sé que tienes Claro, me crea esa duda Yo lo veo a él piquear Esto y lo otro Está bien Tira, tira el arma, tira el arma Me tiras una flash, ¿eh, tú? Sí Una MP9, pero voy a asomar Una más y las que ni quitamos ya Uso piña atrás ahora Ah, se puso Me tiró Me rocea en medio, te rocea en medio Lo he fallado todo Lo he fallado todo Uno fuerte y uno larga, creo Creo que tengo la bomba en medio Sí, tengo la bomba La bomba en second Uno en A, ¿eh? Por eso, avanza Me crea toda la duda ahí Me mata larga Tengo la bomba en second Hola, Jogos Tengo la bomba en second Ya, ya Prociate banana con Suso Olvídate ya de ese play Date la vuelta Vete por banana Gana second Su base Vale, vale Olvídate No tires para A Date la vuelta Aunque estés en larga CT Y Suso No, con el shift A más cadena Let's go Es un ruso en medio Que te va a estar un tío esperando ahí En la esquina de banana Ya, ya, no Venga, más huevos, tío Más listos No llevamos nadie a arma, eh Yo sé No tengo que piñar, Jogos Quédate en side Si no tienes humo Vente, vente aquí Bueno Te lanzo yo el humo, ¿vale? Primero Sí Estoy hablando mucho, eh Aguántalo, eh Es que... Forma un bajo, maldito El otro Entra en medio ya Me pongo una larga, creo Te subo, te subo Entra en medio ya Larga 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 CT, uno se ha podido colar No, 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 nada Bueno, ahora sí Vale No, CT No, no Nadie Pues están en larga Larga CT del humo Uno Creo que es más Otro corta de mata Corta Corta y larga En el side Vale, te espero No lo veo Estaba atrás Tuedes pillar, corta tú Tienes algo Corta, vale Boiler, boiler Están pa' casa Cementerio, no lo he visto Ha salido, ha salido Si jugáis así no os podéis apoyar Thorman y Tense Pero ese eres tú, Tense, el que se lo tiene que decir a él Porque Thorman está en balcón, en la barandilla Y a Thorman lo ven de corte y de casa Y tú no los ves a los enemigos cuando ven a Thorman Claro Quedaos cerca de medio del flaseo ¿Sabes Thorman? Ahí tienes que estar de línea con Tense Si no, no tenéis opción Tienes pistolas Tienes pistolas Si os tienen AKAS Flaseo a medio No te escucho, Thorman Si estás hablando Si no, no Flaseo Somad Somad Buena No veía Arma ya Estás contra uno No veía Yo discólogo, discólogo Tú tienes armas en medio, ¿vale? Apoya No veía No veía Pues... Mecana Dame ¿Qué no está? Número 1 Ahí eres, Thorman Yo siempre cuando vuelvo, me vuelvo al site ¿Sabes? Y sabes donde me pongo ahí, que tenemos que estar en línea Tú cuando estás... No vuelvo yo Tú siempre a la línea Yo creía que esa parte de la soledad estaba más o menos en línea con la otra